Durante este año, la comunidad de Betania logró exportar una buena cantidad de limón persa a Estados Unidos y Holanda. Así lo dio a conocer el presidente de la Unión de Productores de Chile, Saúl Alatorre Mejía. Hemos exportado ya más de 70 mil cajas. Durante este año, un poco más de 20 contenedores completos que viajaron por vía marítima a Holanda, a Rotanda, en Holanda. Señaló que esta meta favoreció a los más de 300 afiliados y en este 2010 se pretende superar la misma. Dijo que en estos momentos no se encuentran laborando debido a que están buscando más oportunidades para los afiliados a la organización. Trabajando sino por mejorar la calidad del mercado, buscar empresas que sean socialmente responsables y poder asegurar que el producto del campo y los productores tengan la seguridad de que se les va a pagar de contado. Eso es una gran ventaja que estamos buscando para los productores para que sean pagados de contado. Y busquemos alternas para poder mejorar la calidad de precio y poder competir con el coyotaje común. De alguna manera estamos trabajando ahorita o pretendemos trabajar a principios de enero y todo el año empacando limón principalmente a los Estados Unidos y buscando también el mercado europeo. En cuanto al coyotaje, aseguró que ellos están luchando contra este, brindando más beneficios a los afiliados. Consideramos que es un factor que tal vez nunca se va a terminar, pero si nosotros surgimos y somos una competencia más, el coyotaje se ve en la penosa necesidad de competir, de alzar los precios y por lo tanto viene aterrizando en beneficiar a los productores. Aseguró que Oaxaca se ha caracterizado por exportar limón perso de buena calidad y que muchos productores de Martínez de la Torre llegan a Betania a comprar dicho producto. Con imágenes de Edgar del Río, informo para TVBus, Dora Timoteo.